Vamos a ensayar el... ¿Qué? Si quiere, ensayamos este video de acá. Y después de grabar, güey. Aló, muy buenas tardes. Yo soy Bernardo Franco, CEO de G-Map. Bueno, ¿qué es G-Map? Básicamente, G-Map es una plataforma cloud que lo que busca es empoderar a la nueva generación de artistas emergentes. Artistas como músicos, cineastas, escritores, toda esta nueva generación de artistas que no tienen el respaldo de un intermediario, una gran disquera o una gran productora detrás de ellos. Cuando creamos G-Map, lo hicimos con este propósito. Ahorita, pues es una plataforma orientada a Latinoamérica. Cubrimos toda Latinoamérica y ya básicamente iniciamos con músicos y hace poco lanzamos la nueva versión que está abarcando escritores y cineastas. De ahí salió el término cultura autogestionada, que es lo que les voy a explicar en esta charla. Bueno, para hablar acerca del término cultura autogestionada, primero hay que tener en cuenta lo que contrapone a la cultura autogestionada, que es el mainstream. Son dos vertientes totalmente diferentes, dos universos totalmente diferentes, aunque los dos estén en el ámbito del entretenimiento y la cultura. Estos mundos son completamente diferentes. En el mainstream se caracterizan básicamente por un monopolio cultural, donde unas pocas corporaciones ya se monólicas. Para mí ha sido súper positivo, ha sido una herramienta que me ha ayudado mucho aquí en Colombia y en otros lugares. La industria musical cambió, las grandes disqueras se vinieron abajo, el negocio digital entró a ser grandísimo y fue una competencia grandísima para las disqueras. Nosotros trabajamos con ellos generando esta Tarjetik, que es una tarjeta de descarga. Nosotros se la regalamos a nuestro fan y tú con un código que está atrás de la tarjeta, meterlo y descargar una de nuestras canciones. Que hace que su merced no tiene que estar montado como en una industria y en una cantidad de inversiones y de que si no vende, estamos en crisis. Inicialmente con G-Map tuve unas tarjetas de descarga del álbum que se fueron volando. Un saludito para G-Mup y para los mellizos, ¿no? Bueno, como les mencionaba, para mí ha sido super posible, el objetivo primordial es maximizar beneficios económicos. En ese orden de ideas, ellos no buscan promover, por ejemplo, en el ámbito musical, un sonido con identidad cultural, sino lo que buscan es buscar sonidos que tengan el potencial de volverse potencialmente comercialmente más viables. Esto repercute en una cultura de masas, una cultura estandarizada, homogenizada y totalizada, que es la cultura característica del mainstream. Aquí podemos ver como las dos caras de la moneda, de las dos vertientes, la cultura de identidad y la cultura de masas. Por ejemplo, el reggaetón fue un sonido que empezó a salir, era un sonido que representaba la cultura marginal de Puerto Rico en Estados Unidos. En el 2000, a principios del 2000, las disqueras se dieron cuenta que este sonido podía, tenía un gran potencial de volverse mainstream y volverse un producto de masas. Se dieron cuenta que la comunidad latina en Estados Unidos estaba creciendo, alcanzó el número, era la primera comunidad minoritaria después de la comunidad negra en Estados Unidos y era la comunidad que más estaba creciendo en Estados Unidos, estaba creciendo tres veces más que la población norteamericana. Ante esto, ellos vieron un gran potencial de coger este ritmo llamado reggaetón, que no era más que un ritmo perteneciente a las comunidades marginadas de Puerto Rico en la Florida y en Nueva York. Lo adaptaron y cogieron, empezaron a, lo formatearon y lo volvieron totalmente comercial y el primer éxito, gran éxito comercial que tuvo fue Day Yankee y así fue que toda la comunidad latina en Estados Unidos empezó a masificarse y a unirse en torno a este sonido llamado reggaetón, dejando de lado otras identidades de sonidos pertenecientes a la comunidad latina en Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver las dos caras de la moneda de cultura de masas, controlada por unos cuantos medios, en el caso de la música, por el mainstream y que es totalmente opuesto a la cultura de identidad, la cultura de identidad es una cultura que nace en el propio colectivo de una comunidad, no está sesgada por ningún medio que quiera llevarlo a un mainstream comercial y pues ahí claramente se ve, por ejemplo, como es el caso de Totólamo Pocina que es una cantante del folclor caribe colombiano. El mismo fenómeno ocurrió con el rock, el rock en sus inicios nació el blues y el gospel que correspondía a la música negra en Estados Unidos. Las disqueras pues vieron que este ritmo era muy, podía llegar a ser muy comercial, pero obviamente en Estados Unidos una población blanca no podían sacarlo en su comunidad negra y empezarlo a comercializar a una comunidad blanca en Estados Unidos. Es por eso que lo blanquearon y el primer fenómeno del rock fue Elvis Presley y lo que hicieron fue básicamente lo mismo, coger una cultura de identidad que era la de la población afroamericana en Estados Unidos, la música blues, la música gospel y mandarlo a un género que fuera totalmente comercial y totalmente aceptado por las masas a través del mainstream. Bueno, todo esto cambió con lo digital, la digital le quitó a los grandes medios la monopolización que tenían hasta ese entonces y ya el control de los medios ya pasó de manos de unos cuantos de unos cuantos corporaciones, grandes corporaciones que controlaban todos los medios y el mainstream y con lo digital nuevos artistas pudieron tener como acceso a herramientas que les permitía hacer una gestión de su obra de alguna manera y tener los medios que antes eran controlados por unos cuantos ya pasó a ser controlado por cualquier persona, cualquier persona podía empezar a por ejemplo un músico podía empezar a sacar su obra sin necesidad de tener el respaldo de una mayor y cualquier persona podía, tenía como el control de un medio de uno de unos cuantos y esto se dio con la irrupción de internet. Aquí es donde aparece el término autogestión que es la cultura de autogestión es cuando un artista sin necesidad de contar cuenta con las herramientas apropiadas que le permitan gestionar su obra de una manera apropiada el intermediario se hace totalmente innecesario y este artista empieza a hacer una autogestión de su obra directamente con sus fans y con su audiencia y con su audiencia. Esto es lo que se consigue como cultura autogestión son músicos escritores productores de video que ya no necesitan una mayor para poder estar dentro de la industria y poder tener acceso a una industria que antes era controlada por unos cuantos grandes corporaciones y es así como empiezan a darse en internet empiezan a utilizar mecanismos de difundir su obra y por eso estos últimos años han empezado a aparecer a visibilizarse más bien porque ya existían sino a visibilizarse con las opciones que le dan las herramientas digitales a esta nueva generación de artistas. Son artistas que hacen todo por su cuenta entonces músicos que antes solo se movían en el ámbito artístico también ahora se empiezan a mover en el ámbito de gestión funcionando los dos mundos tanto el mundo artístico como el mundo de emprendimiento que empieza a darse en esta nueva ola de artistas emergentes. Bueno este fenómeno de artistas emergentes se da tanto no solo en la música sino en cualquier artista como un cineasta un escritor y G-Map básicamente lo que hace es una plataforma cloud que le da las herramientas apropiadas a esta nueva ola de artistas emergentes para que puedan además de visibilizar su contenido puedan hacer una adecuada gestión de su obra en la medida que también les permita monetizar este tipo de contenidos con una audiencia que cada vez es más fragmentada entonces básicamente lo que busca esta plataforma es empoderar a esta nueva ola de artistas emergentes. Voy a hacer voy a hablar de aquí en adelante del caso de músicos aunque G-Map está orientada a varios artistas como escritores y niestres y músicos un primer beta que lanzamos fue el de la versión para músicos y voy a explicarles el caso de herramientas de autogestión que se manejó con músicos independientes. para mí ha sido súper positivo ha sido una herramienta que me ha ayudado mucho aquí en Colombia y en otros lugares la industria musical cambió las grandes disqueras se vinieron abajo con el negocio digital entró a ser grandísimo y fue una competencia grandísima para las disqueras nosotros trabajamos con ellos generando esta tarjeta que es una tarjeta de descarga nosotros se la regalamos a nuestro fan y tú con un código que está atrás de la tarjeta meterlo y descargar una de nuestras canciones que hace que su merced no tiene que estar montado como en una industria y en una cantidad de inversiones y de que si no vende estamos en crisis inicialmente con Gmoop tuve unas tarjetas de descarga del álbum que se fueron volando un saludito para Gmoop y para los mellizos ¿no? Bernal Bernal bueno músicos como los que acabamos de ver existen millares en todo lado es una tendencia global se calcula que este tipo de artistas independientes o músicos independientes entendiendo por independiente como todo aquel músico que no tiene el respaldo de una gran disquera o que no tiene ningún intermediario es del 70% es decir que la producción global de música solo un 30% corresponde al mainstream y el resto el 70% corresponde a músicos emergentes o músicos independientes en este caso los músicos emergentes conceptos como piratería ya no para un músico independiente no es un concepto que es totalmente no enmarca dentro de un concepto de músico independiente ya que la piratería se da en músicos de las grandes disqueras para un músico independiente si lo piratean es una forma antes de promocionar su trabajo cuando a un músico independiente lo empiezan a piratear es porque ya ha empezado a alcanzar un posicionamiento y una consolidación de su carrera por eso la piratería más que un enemigo en el caso de un músico independiente es un amigo y es una forma de promoción cosa que no sucede con los músicos de las grandes disqueras que si es una forma de les están haciendo perder a las grandes corporaciones dinero al momento en que un artista de las medios empieza a ser pirateado la payola estos artistas no tienen acceso a los canales tradicionales como la radio la televisión etc porque no tienen los recursos suficientes para por ejemplo hacer el llamado payola payola es cuando un músico empieza a ser sonado en una radio comercial este músico por lo general el que está detrás de este músico en este caso una disquera le paga la radio para que le programen a este artista un número sistemático de veces al día en la programación para que este artista pueda empezar a tener éxito y pueda llegarle a las masas cosa que no puede hacer un artista independiente entonces la radio pues es un canal que no no enmarca dentro de un músico independiente y es un modelo totalmente diferente también herramientas inadecuadas para la autogestión por ejemplo iTunes Spotify este tipo de soluciones que está dando internet no están adaptadas para un músico independiente a un músico independiente lo que le funciona es autogestionar su obra tener el control total sobre su obra para por ejemplo si quiere promocionar un sencillo y quiere regalarlo lo puede hacer eso no se lo permite al estar en plataformas como iTunes si el músico cuelga su música en iTunes buscando monetizar es muy poco probable que lo logre porque el modelo iTunes va orientado hacia la monetización en masa es decir funciona para un músico de gran disquera que le llega a las masas pero a un músico independiente que es más de nicho pues no le va a funcionar el modelo iTunes en este sentido lo que le funciona son plataformas que le permitan hacer el control y tener el enlace directo a sus fans para que ellos puedan gestionar como ellos deseen su obra en este caso les funciona el modelo en Bude Marketing por ejemplo estos músicos pueden utilizar herramientas como YouTube Twitter Facebook pero no no les va a permitir esas herramientas les permite como capturar una serie de seguidores pero acá ellos tienen que darse cuenta que estos seguidores no son una base de datos que no les pertenece a ellos y de nada les sirve a un músico incrementar el número de likes en Facebook si no tiene un engagement y una filialización con estos fans es por eso que el músico puede utilizar esas redes sociales como para darse a conocer capturar sus seguidores pero tiene que ir un paso más allá y es ahí donde tiene que llevarlo de alguna manera a su casa su casa es su blog su sitio web oficial donde puede ir consolidando una base de datos un fanbase que es el que posteriormente va a ir monetizando y le va a permitir consolidar su carrera entonces aquí la mina de oro de un artista independiente es esta base consolidada de fans que lo único de la única manera que lo puede hacer y consolidarla es capturando esos datos y la única manera que puede tener control sobre esos datos es si es el dueño de estos datos entonces Facebook Twitter y este tipo de plataformas les va a servir para llegar a una audiencia más no para llegar a unos fans consolidados y leales ante esta problemática decidimos crear esta solución que la llamamos Fan Relationship Management que es el equivalente a un CRM de una pequeña empresa donde el músico va a poder básicamente cumplir con dos objetivos consolidar una base de fans leales que esté dispuesto a pagar por la obra a estos artistas ya sea a través de merchandise de la misma obra a través de conciertos o de otro tipo de alternativas que les dé el músico a sus fans dentro de estas herramientas está por ejemplo una que se llama video captura de datos básicamente le permite al músico el músico tiene YouTube para publicar su video tiene SoundCloud para publicar su audio y empezar a difundir ya sea el video o el audio pero si esto no va acompañado de una estrategia que le permite ir consolidando una base de fans pues no le va a servir de mucho por eso decidimos crear esta herramienta que básicamente lo que le permite al artista es ir consolidando una base de datos de sus fans el usuario que entra a este widget va a poder descargar la canción que esté acompañando el video cuando le deje el correo al músico de esta manera el músico va a ir consolidando una base de datos y el fan pues va a ir va a tener acceso a un contenido de entretenimiento de estos artistas independientes otra herramienta que hace parte del suite de Gmap es el de geolocalizador de conciertos o de eventos básicamente esta herramienta le permite al músico llegar la nueva audiencia por ejemplo audiencia que quiera saber qué eventos o conciertos hay alrededor de por ejemplo ahorita yo quiero saber aquí en Plaza Mayor o en el poblado qué conciertos hay cojo mi smartphone el smartphone me ubica donde estoy y me va a ubicar los conciertos que estén cerca a mi alrededor así yo voy a tener acceso a descubrir nuevos artistas los artistas van a poder tener acceso a nuevos fans y es una forma también de que el artista vaya consolidando un fan base bueno la herramienta que les mencionaba el geolocalizador de conciertos los formatos offline como tarjetas de descarga digamos que el CD es un paradigma que correspondía a músicos de las grandes disqueras pero a un músico de un independiente un CD no le va a servir de mucho como herramienta porque se demora un año produciendo las 12 canciones manda a hacer prensajes y lo saca y no lo que termina es regalando este formato porque no tiene una audiencia todavía a quien venderse por eso creamos este formato que es un formato mucho más económico son bonos donde el artista puede regalar una canción y si ya quiere monetizar a través de otros formatos como las tarjetas Digicards ya el artista puede venderlas y optimizar los pocos recursos con los que cuenta un músico independiente otras herramientas como la propia tienda del músico pues como les mencionaba un modelo iTunes no le sirve a un músico emergente pero si tiene su propia tienda y tiene el control sobre su obra y decide cómo venderla el precio también lo decide si quiere regalarla promocionarla o venderla o hacer campañas de crowdfunding todo lo decide el artista entonces es una forma más 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 que le ayuda más al artista cosa que no puede hacer en iTunes donde iTunes tú vendes tu canción a 99 centavos de dólar y ya ya el artista que tiene el control sobre su música puede decidir cómo quiere vender su trabajo bueno voy a mencionar algunos casos de algunos artistas que están en IMAP esta banda se llama Desnudos en Coma es una banda caleña era una banda independiente estaba sacando su primer trabajo tenía un dinero destinado o hacer prensaje de CDs o hacer gira lo que hicieron entonces fue en vez de gastarse esta plata en hacer un prensaje de CDs lo invirtieron en hacer una gira en cinco ciudades de Colombia sacaron tarjetas bonos de descarga para regalar en esta gira esto les permitió consolidar una base de fans en todas las ciudades donde estuvieron les permitió hacer la gira ya que no destinaron los recursos a un prensaje innecesario sino que lo destinaron a un a una cosa que se les iba a generar algo un retorno y así lograron consolidar ya una base de fans con esta base de fans ya consolidada ya están trabajando ya en el álbum completo que ya si van a sacar tarjetas premium o también están pensando también en la posibilidad de CD ya el CD aquí ya tiene sentido porque ya tienen una base de fans que si les va a comprar su material cosa que no hubiera pasado si lo hubieran sacado de una sin haber hecho una previa estrategia de promoción esta es una banda de hip hop de Bogotá ellos habían consolidado una audiencia unos fans pero querían hacer la estrategia de monetización innovadora no querían sacar al mercado CDs porque lo consideraban que era una estrategia del mainstream y no correspondía con los valores de este grupo de hip hop entonces lo que hicieron fue sacar unas tarjetas de descarga y las vendieron premium y pudieron monetizar su obra a través de este formato nuevo innovador bueno esos eran algunos de los casos de que que nos han permitido darle a artistas este tipo de herramientas para que puedan hacer una gestión adecuada de su obra en este momento pues ya como les mencionaba Gmap es una plataforma orientada al mercado latinoamericano está presente en 12 países donde hay músicos utilizando este tipo de herramientas también es además de un modelo adicional o una línea de negocio adicional de las herramientas de autogestión son canales alternos ya que teniendo en cuenta que estos músicos no tienen acceso a los canales tradicionales como la radio y la televisión se crearon canales alternos donde pudieran promover de una forma masiva su obra este es un ejemplo de una campaña de branded content que se hizo en alianza con la revista Choc para Zap Miller esta campaña básicamente le permitió a un grupo de 30 artistas llegarle a una audiencia masiva a través de la revista y pues básicamente se creó un canal alterno diferente a los canales tradicionales utilizando un medio también masivo donde el músico iba a promocionar su obra en una audiencia masiva la marca iba a entregar contenido entretenimiento contenido de música a los lectores de Choc entonces es una campaña branded content gana gana donde gana el músico porque esta promocionando gana la marca porque esta entregando contenido entretenimiento y gana la revista o el publisher porque esta también promocionando campañas de este tipo de contenido contenido bueno pues básicamente gmap quiere ser la plataforma que empodere a la nueva generación de artistas emergentes de latinoamérica teniendo en cuenta que es una nueva es una nueva tendencia es una nueva no están no hacen parte de un mercado mainstream de un mercado de masas sino que es una es un mercado emergente que está creciendo y necesitan alternativas apropiadas que les permitan gestionar su obra de manera adecuada básicamente entonces concluyendo los internet le dio la posibilidad a esos artistas de tener el control sobre su obra ya el intermediario se hizo totalmente innecesario con este con este modelo con estas herramientas con lo digital el intermediario se hace totalmente necesario ya quien tiene el control sobre su obra es el mismo artista ya no tiene que ceder su obra a ningún tercero y someterse a los cánones que les imponían antes los pocos mayors y las pocas grandes corporaciones que querían era buscar un beneficio económico masificando un producto cultural ya es el mismo artista que tiene el control total y tiene la posibilidad de poder gestionar su obra como él desee y pudiendo monetizarla adecuadamente les voy a mostrar un demo de la plataforma de la Bueno, aquí estamos viendo el perfil, el minisite que se le arma a un grupo. Básicamente es un minisite muy simple, muy limpio, donde le permite al usuario conocer material de este artista. Si el usuario le interesa tener más acceso a más contenido, se hace fan y así el fan va consolidando su base de datos. Si el usuario lo que quiere es descargar la canción que está acompañando el video, acá deja el email y a vuelta recibe un código con el que va a poder hacer la descarga de este material. Acartista es una herramienta multiplataforma, es decir, que está tanto en web como en dispositivos móviles. Acartista tiene su administrador desde donde gestiona y monitorea todo el material que haya publicado en la red. Como les mencionaba, ahorita estas herramientas, inicialmente las lanzamos para el mercado de músicos emergentes, pero ya están activas tanto para escritores y cineastas. Que básicamente también les permite hacer lo mismo, consolidar una base de fans, para posteriormente poder monetizar adecuadamente esta base de fans. Acá el artista, si quiere comprar, le compra directamente a la banda. Y todos los ingresos y todo el 100% de ingresos les llega directamente a la banda a través de una integración con una plataforma de pagos como es Paypal. Acá el artista tiene todo el control, decide cómo gestionar su obra, si la quiere regalar, si la quiere vender. Aquí ya le permite tener una flexibilidad mucho mayor, que no le permiten herramientas como iTunes o Spotify. Y le permite ya una herramienta más adecuada, porque con YouTube y esas redes sociales le permite hacer una difusión, pero no le permite gestionar de forma propia y adecuada su obra. Bueno, eso es todo. Supongo que quedo abierto a preguntas. Bueno, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo es el manejo de las cuentas por parte de los artistas? Bueno, acá... Aló. El modelo de la plataforma es un modelo freemium, es decir que el artista tiene acceso básico, gratuito a herramientas, que las puede utilizar sin necesidad de hacer ningún aporte o ningún pago. Si el artista ya quiere tener acceso a herramientas que no estén dentro de ese paquete básico, hay unas tarifas, por ejemplo, para las tarjetas o para integrarle herramientas que no estén dentro de ese paquete. Entonces, lo que hacemos es darle al artista como su propio espacio, donde un administrador, desde donde él monitorea toda su obra, él sube ahí su material, sus canciones, sus videos, decide qué quiere regalar, si lo quiere regalar o qué quiere vender, si lo quiere vender. Y ya el monitorea desde un espacio que se le activa, como un espacio de administrador, todo el monitorea, toda su obra desde este espacio. O sea que, digamos, si él no sobrepasa el límite gratuito, ¿nunca va a tener un cobro? No, hay un límite. Digamos, el artista puede ingresar y hacer uso gratuito de estas herramientas. Ya esto es ilimitado en tiempo. Si ya lo que se cobra es un fee anual o un fee mensual, ¿se quiere hacer como una suscripción a herramientas que no estén dentro de este paquete gratuito? Una pregunta que yo tenía sobre una plataforma como esta es, potencialmente, digamos, con el tiempo puede volverse como que los nichos internos que se crean en ella. O sea, obviamente cada artista tiene su nicho de fans, su perfil de fans. Con el tiempo, digamos, pudiera convertirse en que se vuelva especialista en cierto nicho de fans y potencie que todas las bandas o todos los artistas que se pueden conectar con esos nichos que se crean internamente en esta plataforma. Armen una especie como de redes internas de fans que ellos se compartan entre ellos. Yo te recomiendo a este otro artista, o mejor dicho, tú como banda entras acá y nosotros tenemos ya unos nichos armados que pueden adherir mucho a tu perfil como banda, algo así. O sea, ¿cuál sería el potencial en ese sentido que puede tener esta plataforma? Sí, precisamente, bueno, aquí el artista, la idea es que consolide su propia base de fans. Los fans que se registran dentro del artista, dentro del mini-site del artista, es una base de datos que el dueño es el artista. Sin embargo, en la funcionalidad de usuario, también, el usuario también va a tener acceso a explorar nuevos sonidos. Digamos, si yo me hago fan de... Digamos, yo entre... a mí me llegó una tarjeta depulente. Una tarjeta que me permitía descargar un EP o un álbum, o el álbum completo de ese artista. Ya sea porque el artista la regaló, la vendió, o simplemente porque en las redes sociales hizo una estrategia de promoción regalando un sencillo o un EP. Ese artista, pues, lo que estaba buscando era que yo llegara a su mini-site y me enganchara con la música de él y me volviera fan de ese artista. Una vez yo entro aquí al mini-site de Pulenta, hago lo que el artista quiere que yo haga, puedo también explorar nueva música. Entonces, aquí lo que hace es un botón aleatorio que me permite a mí como usuario entrar y explorar nueva música. Si a mí me gusta esa música que estoy escuchando, pues, simplemente me hago fan y así voy a tener acceso al newsletter de esa banda. Voy a estar enterado de todo lo que esté haciendo esta banda porque me hice fan, porque me logré enganchar con la obra de él. Entonces, sí hay una funcionalidad para usuario y esta comunidad de usuarios sí pueden interactuar entre sí haciendo recomendaciones. Si, por ejemplo, yo hice, me gusta o me volví fan de una banda, los que también me están siguiendo a mí como usuario van a saber que a mí me gustó esta banda y, pues, van a seguirse armando como redes de usuarios que les gusta el mismo tipo de música. Entonces, sí hay como las dos opciones, tanto para usuario que entra con el objetivo de explorar y descubrir nueva música, tanto para el artista que lo que entra es habilitar herramientas para poder autogestionar su obra. Bernardo, buenas noches. Mira, GINAP, pues, le da una buena oportunidad a los artistas. ¿En qué medida GINAP le da la posibilidad al artista de crear su música, su libro y poderlo gestionar sin necesidad de hacer un pago anticipado para él poder gestionar su libro o su obra? Bueno, en el caso, digamos, para escritores o artistas que manejen material como cómics o obras, básicamente son las mismas herramientas que tendría el artista del músico. Se le habilita un perfil donde él va a poder llevar una audiencia a este, es como el minisite oficial del artista, donde lo que hace es capturar base de datos de seguidores que se enganchan con este artista y quieren seguirlo y quieren tener información. Entonces, es como una estrategia de doble sentido. El usuario llega porque está buscando más material de ese artista, porque el artista logró engancharlo con el previews que le dio, en este caso si es un libro, el escritor lo que hace es colgar un PDF de un capítulo del libro para regalarlo. Se lo regala a la audiencia en las redes sociales para llevarla a esa audiencia a su sitio oficial, buscando que ellos entren dentro de la casa del artista, que es el minisite, donde después él va a poder engancharse, fidelizar a esa comunidad de fans a través de comunicados. Entonces, ya cuando hay una comunidad de fans leal, ahí sí ya puede empezar a mirar estrategias de cómo monetiza esa comunidad de fans. Entonces, lo primero es como, hay como tres pasos, que es promoción, el siguiente es fidelización y el último ya es monetización. Entonces, previo a la monetización, ahí tiene que haber una estrategia de promoción donde él capture esa comunidad de fans, se vuelve una comunidad de fans leal, que esté dispuesta a pagar ya sea por el merchandise que saque posteriormente este artista, o si es en el caso de un músico, a los conciertos del músico. Entonces, es como cerrar ese círculo, que ahorita no le está permitiendo, por ejemplo, herramientas como YouTube y las redes sociales, solo le está permitiendo llegar y promocionar de cierta medida y difundir su trabajo. Pero no le permite cerrar todo el círculo de fidelizar esta comunidad para volverlos una comunidad leal de fans, que esté dispuesta a pagar ya por lo que ya posteriormente saque ya sea un libro o ya sea lo que el artista quiera sacar en forma de merchandise. Buenas tardes. Mira, yo acabo de entrar aquí a G-Map desde el iPad y vi que están las opciones de registrarse como fan, bueno, yo me registré como fan, y está la opción de registrarse como artista. Entonces, la pregunta es, si tú tienes que tener ya ciertas grabaciones o si yo, digamos, grabo en casa con un equipo que no es muy bueno, yo puedo entrar a G-Map y puedo, digamos, tener las mismas posibilidades que un artista ya como este man o Andrea Echeverry, que ya a pesar de ser independientes tienen sus grabaciones de una calidad más profesional. Entonces, la cosa es, si yo tuviera unas grabaciones no tan profesionales, ¿podría regalarlas? ¿Podría hacer exactamente lo mismo? ¿O hay como unos filtros, pues, dependiendo de...? Sí, básicamente las herramientas van, son transversales a cualquier artista independiente, es decir, si tú produces tu propio material con una calidad que sea aceptable y que ves que es una obra que va a llegar a poderle a gustar a posibles fans. Hay paquetes desde el músico o artista que está iniciando su carrera hasta el músico que ya está consolidado. Entonces, por ejemplo, un artista que está iniciando su carrera no tiene que ceñirse como al paradigma que rija un artista de las mayors. Por lo general, muchos artistas independientes siguen como este modelo de que sacan una producción de 12 temas para sacar el álbum, ya mandan a prestar el álbum. Entonces, pues, realmente no le va a funcionar así. Ahorita es más orientado así a sacar sencillos, una canción de muy buena calidad, que le guste a un público. Puedes también sacar un video si está dentro de tus recursos, pero con un sencillo que tú saques que sea de muy buena calidad, ya puedes empezar a hacer una gestión de tu obra y empezar a consolidar una base de fans ya a partir de la promoción de este sencillo. Entonces, tú como artista que estás iniciando, sacas una producción de un sencillo de muy buena calidad y ves que puede llegar a ser un material que le pueda gustar a una audiencia, pues, tú perfectamente podrías activar herramientas de autogestión. Porque son, básicamente, la autogestión va orientada a cualquier artista que, pues, tenga una obra que quiera, una carrera artística que quiera llevarla al siguiente nivel. ¿Actualmente G-Map solo tiene, pues, músicos o ya cuenta con escritores o artistas gráficos? Pues, no sé, otra cosa. Sí, nosotros lanzamos el Beta Público para músicos hace año y medio, que fue la plataforma como que se posicionó en el target musical de artistas independientes, músicos independientes en Latinoamérica. Hace aproximadamente dos meses lanzamos un release, una nueva versión que ya va orientada hacia escritores y otro tipo de artistas. La idea es ir iterando, saber cuáles son las necesidades de estos artistas a las que les dimos estas herramientas y a partir de estas necesidades de estos nuevos artistas ir sacando nuevas herramientas que les permita hacer una adecuada gestión de su obra. Bueno, entonces, pues, muchas gracias por el tiempo. Pues, era una charla que básicamente quería mostrar las nuevas posibilidades que tiene una nueva ola de artistas emergentes que está surgiendo a nivel global y que GIMAP quiere empoderar a estos artistas en Latinoamérica. Gracias.